¡Hola a todos! Bienvenidos a otro capítulo de cine en alta definición, películas en formato Blu-ray. Hace mucho tiempo, o hace ya unas cuantas semanas, que no os traigo las últimas películas que me he comprado. Y creo que ya es hora. Voy a mostraros aquí en directo las últimas películas que he podido agenciarme, que me he comprado. Pero cosas muy interesantes, cosas sorprendentes. Aún me quedan muchas por comprar. Tengo hecha una lista en una libreta de todas las películas de terror que me quedan por comprar. Pero bueno, yo creo que ya tengo suficientes como para hacer un vídeo, para compartir con vosotros. Para que sepáis las películas que han salido. Vamos con la primera, que esta me la compré ayer por la mañana, en el Mediamarkt. Ahora vamos a tener el Black Friday, que creo que va a ser casi a finales, sobre el 20 o así, más o menos. Tendréis a mitad de precio las películas en varios establecimientos. Yo me las compro casi todas en Mediamarkt. Pero bueno, no quería esperar al Black Friday, porque solo vi una copia de esta película. Y es una de las películas que más me gustan. Un saludo a la gente que está en el chat. Bueno, es esta edición del Cuervo, la película de Alex Proyas, del año 1994. Un peliculón. Quien no se vistió, los de mi época, del Cuervo, los carnavales del año 1995, 1996 y los años posteriores. Porque Brandon Lee se convirtió en un mito, este personaje maravilloso. Aquí tenéis esta edición, lanzada por Divisa. Esto tiene cosas buenas y malas, el lanzamiento me refiero. Esta edición, de esta maravillosa película, es 1080i, no es 1080p. Lamentable, pero bueno, he leído que no se ve del todo mal. Y es por ello que me la he comprado. Es un disco prensado, afortunadamente. Aquí dentro tenemos una imagen del Cuervo. Bueno, de la portada aquella. Yo cuando era más jovencito, cuando salió en DVD o en VHS, creo que era... VHS, me agencié un póster en el videoclub muy chulo del Cuervo, que es justo este que veis aquí dentro. Bueno, ya digo que el disco... La imagen es 1080i, no es 1080p. Un desastre, como ocurrió con Hachiko. Hay películas que se ven bien a 1080i, por ejemplo, Cortocircuito. Yo tengo la edición que salió, la primera. Es 1080i, pero se ve bien. Así lo creo yo. Bueno, viene Español 2.0, Inglés 5.1, Pista DTS. Se pone HD Master Audio, pero creo que no es Master Audio, que es High Resolution, por lo que tengo yo entendido. Así que bueno, todavía no la he visto. Ya le echaré un ojo. La gente comenta que se ve bastante bien. Bueno, esta es la primera película que me he comprado. Me ha costado 15,99. Es que al final, si te esperas al Black Friday para comprarte en las películas que te interesan, si hay pocas copias, se las van a llevar echando hostias. Y así al final, no sé si a vosotros os pasa, que cuando vais al Black Friday terminéis comprando películas que no pensabais comprar. Entonces seguramente esta película, si me espero, no me la podré comprar en el Black Friday y me gastaré el mismo dinero que me cuesta esta película sin el 50% de descuento. Me va a costar lo mismo comprándome dos películas que a lo mejor me apetece menos tener que esta. Entonces he dicho, esta cae. La siguiente película que me he comprado es El Profesional. La película de Luc Besson del año 1995. Tenía muchas ganas de tener esta película en Blu-ray en alta definición. Esta edición de El Profesional con Natalie Portman, con este... Este ya no me acuerdo que... Estaba ahí Jean Reno y de villano teníamos a Gary Oldman. Ahora me he acordado. Bueno, esta edición ha sido lanzada por Afnac. O en Afnac. Como... ¿Quién puede matar a un niño? Que ahora acaba de salir en... Pues en todos los comercios. ¿Quién puede matar a un niño? Pero al principio esa película de Chicho Ibáñez Serrador apareció en Afnac en una especie de colección. Bueno, pues Afnac ha lanzado esta edición de El Profesional. Seguramente posteriormente será lanzada en otros comercios. No solo en Afnac. Tenéis ahí dos discos. Está... Bueno... Viene galería, fichas, audio español, inglés, subtítulos en español, sonido, Pone DTS, HD, Master Audio. Viene un DVD. Junto al disco Blu-ray. Este es el DVD. Y este es el Blu-ray. Bueno, una película sensacional. Si os gusta Luc Besson, yo os la recomiendo. Para mí una de sus mejores películas. O tal vez la película que más me gusta de toda su filmografía. El Profesional. La siguiente película es una de terror que hacía mucho tiempo que quería tener. Killer Crowns. Estos payasos asesinos del espacio. Bueno, una película graciosa con esos payasos hechos de manera... Con efectos prácticos, con maquillaje... Bueno... Aquí tenéis esta edición que se ve muy bien. A ver si se puede ver ahí a los payasitos. Aquí tenéis las características un poquito. Bueno, viene inglés DTS HD 5.1, DTS HD 2.0. La pista en castellano. Subtítulos en castellano. Y la gente está muy contenta con esta edición. Hay muchos coleccionistas que dudan de si es una edición legal o no legal. Bueno, yo no lo sé. Pero es que esta película, si no se consigue de esta manera, dudo mucho que se pueda conseguir de otra. Bueno, vamos a continuar aquí en directo con todos vosotros. Que una película también de payasos. O es de ese payaso mítico interpretado por Tim Curry. Aquí no hay edición, aquí no hay cortes. Esto es todo en directo a las... A la una de la mañana. A la una y diez minutos. IT. Esta película dirigida por Tommy Lee Wallace. Con Tim Curry. Genial. Ese payaso. Tengo aquí un gif del payaso que os quería enseñar. Vamos a ver si lo puedo poner. Ahí tenéis al payaso diabólico. Ahora lo voy a quitar porque seguro que a mucha gente le da miedo al payasito. Joder, vaya cara que tenía. Vaya maquillaje. Ahora van a hacer una nueva película. Veremos si está tan bien como esta. Del año... Esta es de los noventa, creo, ¿no? De mil novecientos noventa. Bueno, lo mejor de esta película para mí era el payaso. Cuando aparecía el payaso. Porque luego creo que el final... Eso no me convenció tanto. Esto era... Creo que fue una serie. No se llegó a estrenar en cines. Creo yo. Porque yo esta no la vi en el cine. Ahí posteriormente en VHS, creo. Bueno, aquí tenéis esta edición de IT. Voy a sacarla para que veáis el disco. Es de Warner. O sea, es una edición de estas piratillas. Aquí tenéis el disco. Esto es realmente lamentable. Esto que están haciendo con las cajas. Con los agujeros. Que te terminan estropeando el papel. ¿Por qué no hacen cajas en condiciones? Yo es que he hecho de menos las cajas de los... Bueno, el disco es prensado. Por supuesto, lo lanza Warner. Yo he hecho... Joder, fijaros. Me cago en su puta madre. Quieren ahorrar plástico por todos lados. Esto es cerdo. Parece mentira que editoras como Resen estén lanzando cajas incluso de colores. Y estos de Warner se anden aquí ahorrando plástico por todos lados. Bueno, lo dicho. Pasamos a otra película de terror. Ay, Dios mío. Lo que ha ocurrido con estas dos películas. Tengo. Demons. La película de 1985. Dirigida por Lamberto Bava. Yo esta película recuerdo haberla visto en el videoclub. Es de esas que alquilabas simplemente por la portada. Veías a esos demonios saliendo de allí, de esa escalera, con ese dibujo, ese póster tan sensacional. Y ya directamente que te la alquilaba en la película. Bueno, además con las letras estas, ¿no? Esa película de terror de Lamberto Bava, ese director italiano. Bueno, que hizo un montón de películas, bueno, interesantes. Como Mario Bava también. Bueno, esta película de 1985. ¿Qué ocurre con esta película? ¿Qué problema hay con esta película? Bueno, voy a mostrar. Pues exactamente el mismo problema que con el cuervo. Aquí tenemos. Que el disco o que la imagen es 1080i. Aquí no viene nada. Aquí abajo. No sé si se puede ver. A ver si puedo. Fijaros, aquí no se dice nada de si es 1080i. Si es... Nada. Si es 1080p, absolutamente nada. Desinformación. Te la compras, la pones en el equipo. Y si no eres muy espabilado, pues... Te han colado una película a 1080i. Verse. Pues yo ando en foros y la gente no se queja de la imagen. Pero seguramente si es una película antigua... No sé qué tal se va a ver. Ya la probaré y os comento. Creo que... No sé si los subtítulos también hay problema con los subtítulos. Bueno, con la que sí que hay problema con los subtítulos es con la segunda parte. De 1986, también de Lamberto Abba. Está Demons 2. Yo de Demons 2 recuerdo poco. Yo creo que no era una continuación directa de la primera película. La primera era fantástica. ¿Os acordáis de aquel cine? Con esa máscara que se la pone uno, tiene una herida y luego se transforman todos en demonios. Y se lia una parda dentro del cine. Finalmente consiguen salir. Esta segunda parte creo que no continuaba donde lo dejó la primera. Pero estuvo bien. Estuvo bien. El problema de esta segunda película es lo mismo. Es un disco o es una imagen 1080i. Algo realmente lamentable. Y creo que tampoco dicen nada aquí. De que sea 1080i. Bueno, castellano 2.0 y versión inglés también 2.0. Creo que es el doblaje original. Así que bueno. Para los que sean muy fans de Demons. Uno o la segunda parte aquí las tenéis. Pero ya digo que no sé si merece la pena. Me gustaría saber si hay alguna edición de otro país que tenga audio en castellano. No, audio en castellano no. Subtítulos en castellano. Con eso me conformo. No sé si hay México pero seguramente serán regiona y no las podamos ver en nuestros reproductores europeos. Bueno, otra película que me he comprado. Esta ya es antigua de 1963. 1963, una edición muy limitada de esta película de Mario Bava. El cuerpo o el látigo y el cuerpo. No, el cuerpo y el látigo. La frustra, la frustra y el cuerpo. Bueno. Es una película muy buena. Esta quería tenerla porque me encanta Mario Bava. Quiero tener todas las películas que salgan en Blu-ray. Esta edición es ilimitada. Vienen aquí unos números. Son mil ejemplares. No sé si posteriormente la película se irá en stock o la volverán a editar. O simplemente esta es ilimitada porque es especial. Viene con esta caja de cartón. Aquí tenéis la caja. Y viene... Bueno, por dentro fijaros. Es que se ha cuidado hasta el interior. No sé si se puede ver. No, no se puede ver. Bueno, ahí tenéis. Que han puesto el nombre ahí por debajo también. Bueno, vamos a quitar aquí al payaso. Bueno, la película. Que viene con su plástico. O sea, una presentación cojonuda. Porque incluso viene protegida dentro de la caja. Bueno, seguramente que cuando se acaben esta edición limitada. La sacarán sin la caja y sin este folleto que ahora os voy a enseñar. Bueno, viene italiano DTS HD. Inglés DTS HD. Y español neutro. Un beso de neutro. No sé. Subtítulos. La imagen 1080p. Todavía no la he probado. Viene un DVD con contenido extra. Montaje italiano en calidad SD. Bueno, trailer italiano. Trailer alemán. Trailer francés. Créditos. Versión USA. Y what? Por aquí. No sé. ¿Qué será eso? Bueno. Mis felicitaciones a Regia Films. Hollywood. No. Reckete Entertainment. No sé. Es que no sé quién edita esto realmente. Regia Films. Sí. Regia Films. Bueno. Mis felicitaciones por esta edición tan chula. Y aquí tenéis el libro. Este librito. Con fotografías. Qué chula da por detrás, eh. Bueno. Y los créditos de la película. Las fotografías. Bueno. Un montón de información. O sea. No solo vienen fotos. Vienen un montón de información en castellano. Más aquí. Más otra fotografía. Más texto. Más otra fotografía. El látigo contra el cuerpo. El látigo contra el cuerpo. Perdón. Me he equivocado. Bueno. Esta película yo todavía no la he visto. O sea. Que no os puedo decir. Pero. Es que. Mario Bama es un director cojonudo. Y cuando he visto esta edición limitada. Es que había un 2x1 en. En. En AFNAC. Entonces. Me iba a llevar otra. No sé si me iba a llevar esa de Miyazaki. O esa de no. Esa de Ghibli. La última película. Disao Takahata. La princesa Kaguya. Con otra película. Pero es que. Estaban muy caras. Costaban no sé si 19 y pico. Y esta costaba 12. O 13. Entonces. Preferí llevarme esta. Con el 2x1 de AFNAC. Que creo. Todavía está en vigor. Creo. No lo sé. Bueno. Y la última película. O la penúltima película. Que os voy a mostrar. Que vi el otro día en el proyector. Es esta. Fantasma 2. Bueno. Fantasma 2. El puto chiste. Aquí en España. El titular. Al misterio de Salem Sloth. Fantasma 2. Lo que confundió. Este título. A mucha gente. Porque claro. Tú ibas al videoclub. Y veías. Fantasma 2. Te pensabas que era. La continuación. De aquella. De Don Coscarelli. La de Fantasma. Que sensacional. La bola aquella. Con el. El Talman. El hombre alto. Que me encanta. Por cierto. La primera parte. No ha salido todavía. En Blu-ray. Ha salido la segunda parte. Bueno. Fantasma 2. Es el misterio de Salem Sloth. Es la adaptación. De una de las novelas. De Stephen King. Esta película. Es de 1979. Cosno. 79. Sí. En 74. Fue La matanza de Texas. 75. Trampa mortal. Las dos. Las tenéis comentadas. En el canal. Me muero. Os recomiendo. La review. De Trampa mortal. Me quedó súper graciosa. Tengo muchas ganas. De ver. Trampa. O que se lance. Trampa mortal. En Blu-ray. Y tener. Pues casi toda la filmografía. De Top Hooper. Esta es una de las mejores películas. De Top Hooper. Yo recuerdo. Haber visto. Esto. Esta película. Iba a decir. Esta serie. Porque es que. En España. En la televisión. La echaron. Como en capítulos. Entonces. Yo creo que no se estrenó. En cines. En España. Bueno. Contenidos adicionales. Vienen en comentarios. Del director Top Hooper. Y el trailer cinematográfico. La imagen es 1080p. La lanza Warner. Aquí tenéis. El vampiro. Es que fijaros. Es que. Los mejores vampiros. Que he visto yo. Bueno. Entrevista con el vampiro. Me encanta. Pero los mejores vampiros. Que he visto yo. En la televisión. O en VHS. O en DVD. Bueno. Ahora en Blu-ray. Son los de. El misterio de Salem Slot. Es que son la hostia. Es con estos ojos. Lo bien que se hizo. Y la tensión que crea Top Hooper. Esa dirección. Esa fotografía. Esa casa. La vi el otro día. En el proyector. Este Blu-ray. Se ve de lujo. La imagen es. Como cuatro tercios. No es 16 no menos. Claro. Porque se proyectó en televisiones. Seguramente. Hicieron el. Bueno. Quitaron lo de los. Lo de los lados. Realmente la película. Se. Se. Se rodó. Se rodó con. Con toda la imagen. Lo que pasa es que. Para las televisiones. Como ocurrió con Moonwalker. Se. Bueno. Se coloca eso. Que hace que. Que el resto de la imagen. No aparezca. Para. Poder. Proyectar. O editar estas películas. En. No sé. Para la televisión. Para el. Perdón. El VHS. Porque antes las televisiones. Eran. Pues cuatro tercios. Entonces se adaptaban. Muchas. Muchas películas. Que iban a salir. Directamente a la televisión. Se recortaba. Lo de los lados. Y entonces. Te quedaba un poco. Como lo que vimos. En Moonwalker. En VHS. Pero luego en Blu-ray. En Blu-ray. Se corrigió. Moonwalker. Ya la teníamos. La imagen. En 16 novenos. Hay mucha gente. Que dice. Joder. Es que perdemos imagen. Por arriba y por abajo. Pero es que realmente. Cuando Moonwalker. Se proyectó en los cines. La imagen. Era panorámica. No era cuatro tercios. Sino que para el lanzamiento. En VHS. Para las televisiones. Pues. Se recortó. Lo de los lados. Esto ocurrió también. Con Batman Returns. Que también hay. Como más. Cuatro tercios. Bueno. Pues ya digo. Está. Cuando la veáis. Veréis que. Es cuatro tercios. No es 16 novenos. La imagen. Se ve de lujo. Tiene muy buen detalle. El audio. No sé si será un redoblaje. Pero. Tenía pinta de ser un doblaje. Ya antiguo. Si es un redoblaje. Será de. Pues cuando salió en DVD. Pero se oye muy muy bien. Y se disfruta muchísimo. La película. Esos vampiros con esos ojos. Qué buena. Qué buena esta película. Os la recomiendo. Os la recomiendo. Esta edición. Sí que. Totalmente recomendable. Es totalmente recomendable. Bueno. El disco. Otro disco de Warner. Con. Ahorrándose plástico. Como veis. Esto. Es como para el reciclaje. El circuito. Se queda bueno. No sé. Bueno. Por último. Warner. Y creo que otras compañías. Han lanzado. Esta. Colección. Vintage. De edición. Es una edición limitada. Fijaros. Esta presentación. Yo cuando la he visto. Digo. ¿Qué es esto? Que han lanzado a la banda sonora. De. De la trilogía. Del caballero oscuro. En el. Media Mark. De repente. Me acerqué. Y vi. Blu-ray. Y dije. Coño. ¿Qué es esto? Es como. Un disco. Vinilo. Bueno. Pues. Han lanzado. Varias películas. O varias. Sí. También trilogías. Incluso. La saga de Crepúsculo. Yo me encontré. Yo casi que me llevo. Las de Alien. Estaba. Estaba. Una de estas. Sí. Una edición limitada. Estas. Que venía. Prometheus. Alien 1. Alien 2. Alien 3. Y Alien Resurrection. Costaba más. Costaba 26. También. Tenéis. La trilogía de Matrix. Las cuatro de Arma Letal. La saga de Crepúsculo. Creo que los juegos del hambre. Las de Batman. Las de Tim Burton. La de Tim Burton. Y las otras que tuvimos también. También tenéis las 3D X-Men. Las de Michael Fassbender. Hasta Apocalipsis. No es 3D. El disco. Y luego tenéis las 3D. Bueno. Luego tenéis las de Brian Singer. Las de. Los actores esos más veteranos. Bueno. Había varias. O sea. Me fijé. No. 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 No os puedo decir. De todas las películas que han salido. Esta serie. Esta presentación limitada. Vintage. Esta Vintage Collection. También han aparecido en DVD. Si tenéis DVD. Y no Blu-ray. Pues las podéis comprar en DVD. No sé el tiempo que durará. Porque son limitadas. Esta me ha costado 17,99. Dependiendo que traigan más o menos discos. Cuestan más o menos estas ediciones. Yo os digo. Yo me iba a comprar la de Gremlins. Que viene Gremlins 1 y Gremlins 2. Me iba a comprar la de Matrix. Me iba a comprar la de Alien. Y me iba a comprar esta. Pero es que al final dije. Joder. Me estoy dejando una pasta por películas que ya tengo. Así que al final os dejé todo. Y solo me he comprado esta. Porque es que de Batman lo tengo casi todo. Y imaginaros que un día veo otra vez a Christian Bale. Y que me firme aquí. Entonces puede ser espectacular. Esta presentación es muy chula. Bueno. He empezado a abrirla por aquí. Pero quería abrirla delante de vosotros. Así que vamos allá. Vamos a ver qué trae. Creo que trae poco. Porque ya he visto una fotografía. Y creo que viene muy poquito. O sea que no viene ni libro. Ni nada. Solo es más bien lo chulo de esto. Es la presentación exterior. Lo demás creo que poco. Por el lateral viene un nombre. O sea viene un texto. Por si la quieres tú colocar en. Como los vinilos. Pues un detalle. El que más me llamó la atención. Fue el de Matrix. El de Alien. Esos dos eran chulísimos con la portada. Me dieron ganas de llevarme el de Crepúsculo. Porque no tengo ninguna. Y digo bueno pues ya me llevo todas. Pero es que coña. No voy a gastar yo tanto dinero ahora en Crepúsculo. En Crepúsculo. Este me costó 17. Y bueno dentro de lo que cabe. Tres películas. 17 euros con esta presentación. Digo bueno. La voy a comprar. Son bonitas. Las tenían en un mueble. Especial. Yo no sé si cuando llegué. Las acababan de poner. No sé si ya se habrán agotado. Si estáis a tiempo pues. Acercaros al Media Mark. Y mirad. A ver. De la saga que os guste. Si hay. De Terminator no había. Había de Alien. De Matrix. De Gremlins. De varias películas. Incluso antiguas. De Bruce Lee. También había. Pero como no venía. Operación Dragón. Venían las otras. Bueno. Vamos a ver si lo conseguimos sacar. Esto. Vamos a ver. Es que yo como conservo todos los plásticos. Esto es un problema. Luego tendré que meterlo. Claro. No quiero romperlo. He conseguido quitar el plástico sin romperlo. Soy un artista ya en esto. Bueno. Es tipo. Es como plastific. Bueno. Es cartón. Claro. Es que está nuevo. Lo mismo. Esto cuando se empieza a arrugar se queda feo. Pero de momento está muy bonito. Muy bonita. La caja. Por detrás. Bueno. Los datos. De la trilogía. No es de las presentaciones más bonitas. Ya os digo que la de Matrix. Era una chulada. La de Matrix. Era una chulada. Y el de Arma Letal. Con el logo de Arma Letal. Así en rojo. También me llamó mucho la atención. Bueno. Y el de Alien. El de Alien. Vamos a sacarlo. La verdad es que es una preciosidad. También es. La parte interior también es curiosa. Fijaros. Fijaros que. Como viene esto. A ver. Ahí. Ahí se ve mejor. Bueno. El logo de DC. El logo de Blu-ray. Aquí abajo. Aquí. Ahí. Aquí. Aquí. Ahí se ve. Bueno. Por detrás. Los datos. Simulando. Como si fuera un vinilo. Es que es genial. 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 Es un. Para gente que llame los vinilos. Y las películas. Aquí arriba pone lo de. Edición limitada. Y vamos a sacar. Así. De Superman. Hay gente que está en el chat. Comenzando de Superman. También estaban las de Superman. También estaban las de Superman. Bueno. Esto ya es un poquito más. Más cutre. ¿No? Pero bueno. Yo que sé. Vienen así colocados los Blu-rays. Un día. Si vienen tus amigos a casa. Y quieres ponerles la trilogía. Pues no es mala opción. Quita las películas. Pones una pizza encima. Y dices. A ver. ¿Qué queréis comer? ¿La pizza? ¿O los Blu-rays? ¿No? Yo que sé. Como Frisbee también puede valer. Como Frisbee. ¿No? Bueno. Aquí tenéis. Hombre. Podían haberle puesto un dibujito a lo que es el cartón. Porque más parece eso. Para. No sé. Parece para poner una pizza pequeña de esas de Telepizza. Cuando la pides en casa. A la gente le va a dar ganas de poner la pizza encima. Bueno. Aquí tenéis. Los cuatro. Los tres discos. Se aguantan. Se aguantan. Bueno. No vienen los discos de extras. Son las películas en sí. Pero bueno. Es una edición bonita. Y interesante para los que sean fans de ciertas películas. De Superman. De las originales de Batman. De estas de Christopher Nolan. Ojalá saliera de Terminator. Pero de Terminator no la vi. Yo vi todas las que había. Y bueno. Pues ya os digo. Había de sagas con muchas películas. Y bueno. Pues estas han sido las películas que tenía preparadas hoy. Para mostraros. No sé si os habrá gustado el vídeo. Aquí tenemos a Chucky en directo. Con todos vosotros. Saludos a Chucky. Pero esta noche. Tengo preparada una sorpresa. Esta noche. Si habéis disfrutado con los últimos vídeos. De la Playstation Pro. Y de la Nintendo. Señores. Aquí tenemos algo. ¿Qué es esto señores? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué he conseguido hoy? En el game. En el game. Esos cerdos que están con el plan Renove. Estafando con el plan Renove ese. ¿Qué puede ser esto? ¿Qué puede ser esto? Os cuento. Os cuento. Ayer me acerqué a la FNAC. Y pregunté. Bueno. Esto es. Como. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? La Nintendo Mini. Señores. La Nintendo Classic Mini. La he conseguido. La he conseguido. Y no me han estafado. No me han estafado. Esos cerdos del Wallapop. Esos cerdos de eBay. No, no, no. No me han estafado. Cuando yo ya creía que no la iba a poder conseguir. ¿Sabéis cómo me la he conseguido? Bueno. Os cuento. Fui a. Esta noche la abro. Y hago un buen unboxing. Y vemos un poquito los juegos. ¿Ok? Bueno. Ayer me acerqué al MediaMark. Y pregunté. Pregunté. Quería hacer un vídeo de esto. Pregunté. Sobre si iban a reponer las Nintendo Classic Mini. Porque me había enterado que las van a reponer. O que antes de Navidad. O después de Navidad. Se van a reponer más Nintendo Mini. Y el otro día me dijeron. Que iba a haber muchos problemas. Que iba a haber muchos problemas. Bueno. Insistí. Digo. Yo. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo reservar la Nintendo? ¿O no la puedo reservar? Y me dijo. Está complicado. No sabemos si la vamos a recibir. Entonces había un hombre allí. Que es de MediaMark. De los que sabe un poco lo que va a llegar. Y lo que no va a llegar. Bueno. Un tío más. De esos que están. Entre bambalinas. Y me dijo. Bueno. Sí. Sí. Van a llegar. Van a llegar. Van a llegar. Nintendos. A finales de noviembre. O sea. Ya os digo aquí. A finales de noviembre. Van a reponer Nintendos. Entonces le dije. Y digo. ¿Cuántas van a reponer? Y me dijo él. Bueno. Se lo dijo al dependiente. Le dijo. Vamos a traer. O tenéis asignadas. Asignadas cada tienda. O cada tienda. Tiene asignado. El número de 15 Nintendos Classic Mini. Según lo que ha dicho ese hombre. En cada MediaMark. Se van a distribuir. O a cada MediaMark. Se van a distribuir. 15 Nintendos Classic Mini. Entonces yo le dije. Apúntame una. Apúntame una. Entonces. Todavía no la han recibido. Pero bueno. Digo. Voy a informarme un poquito más. A ver si esto es un cuento del MediaMark. Entonces decidí acercarme. Sobre todo. Por hacer un vídeo comentando. Esta información. Para que supierais. De que solo los 15. Se iban a distribuir en los MediaMark. O sea. Que no se van a distribuir. Una barbaridad. Bueno. Ya veremos. Entonces dije. A ver si va a ser esto un cuento chino. Y luego en enero. Va a ver por todos lados. Que es lo que yo creo. Entonces me acerqué al Game. A Centro Game. Y les dije. Bueno. Ya sabes por lo que vengo. Lo primero que le dije. Por la Nintendo Classic Mini. Y digo. Ya sé que no la hay. Y me dijo el chico. Pues a lo mejor tienes suerte. Esto fue ayer. A lo mejor tienes suerte. Porque creo que hasta hoy. Estaban las reservas. Y tenemos tres que no han venido a recogerla. Dije. Hostia. De puta madre. De puta madre. Mira a ver. Si tienes alguna para mí. Tal cual. Entonces. Miró bien. Y se dio cuenta de que no. Que el plazo acababa hoy. Hoy por la mañana. O sea. El plazo acababa ayer. Pero ayer por la noche. O sea. Si tú no recogías tu Nintendo Mini. Ayer por la noche. Hoy por la mañana. Todas las que están. En todos. Creo que son de todos los centros. Todas las que estaban reservadas. Pierden la reserva. Según lo que tengo yo entendido. Yo no creo que fuera. Esta consola que yo me he llamado. Del que la reservó. Yo creo que es a nivel general. Ayer se acababa la reserva. O en mi caso. Ahí me dijeron. Que ayer por la noche. Se acababa la reserva. Y el que viniera. Hoy por la mañana. Se llevaba la Nintendo. Que estaban sin recoger. Bueno. Esta mañana me he levantado. He mirado el reloj. Y he dicho. Para la día y media. Yo seguro que hay gente ahí. Ya esperando para recogerlas. O yo qué sé. O a lo mejor se la han guardado a otro. Me he acercado. Y el chico me ha mirado. Ya sabía que venía por la Nintendo Mini. Y me ha dicho. Sí, sí. Aquí la tengo. Entonces. Joder. He tenido suerte. Me la he podido llevar. Acercaros a vuestros game. Más cercano. A ver si tenéis la suerte. De que hay alguna de estas. Que no han sido recogidas. Y que. Pueden venderlas. O se las pueden vender. Así que nada. Me ha costado. 59,95. Y. Y esta noche. Haré un unboxing. Seguramente también me compre. La Nintendo normal. Porque quiero tenerla. Pero. Pero vamos a probarla esta noche. Vamos a ver qué tal. Si merece o no la pena. Voy a intentar hacer un vídeo curioso. Voy a intentarlo. Pero. Esta noche. Nos vemos. Ok. Así que nada. Muchas gracias a la gente. Que está en el chat. Y. Nos vemos en el siguiente vídeo. No sé si os habrán gustado. Las películas que os he mostrado. Estoy viendo un poquito. Si me habéis dejado. Alguna pregunta curiosa. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Un saludo. Un saludo. Sí. Gracias.